Vamos a verlo como si vamos, roca. Lamentos en voz, sin palabras, sin detras, son guitarras de rock. Son guitarras que abruman pentagramas, se ensorfan que los sueños existan. Son guitarras de rock. Con salarios agudos, con lamentos en voz, sin palabras, sin detras, son guitarras de rock. Con salarios agudos, con lamentos en voz, sin palabras, sin detras, son guitarras de rock. Son guitarras de rock. Son guitarras de rock.